...a bastante Adipo Veran, un artista igual digamos, bastante desde hace un tiempo y creo que se haya dado esta colaboración para ustedes, es muy importante una combinación básicamente igual de lo que es la música electrónica de los Esquiveros con el marbo de todo el compánico, ahí está solo el color Vamos con la siguiente pregunta, es igual en el video Hola, mi nombre es Andrés Díaz López, un gusto Primero que nada, pues un gusto conocerlos, establecerles con ustedes obviamente mucha gente de aquí los conoce por redes sociales pero ustedes, personalmente, ¿qué recomendaría a un artista independiente? o que va iniciando que no se ve mucho de redes o cómo podrían, cómo rebrirse el camino, ¿sabes? Bueno, yo pienso personalmente que las redes es algo fundamental hoy en día definitivamente se tiene que trabajar con las redes sociales que es algo que fue un cambio que fue evolucionando y hay que adaptarse al cambio, hay que echar las redes sociales nosotros con el TikTok también nos impulsamos bastante el Instagram y todo el show y pues ahí también ya empezó el lado musical Claro, pero respondiendo a tu pregunta, pues solamente hola, aquí Jalván para la revista Escultura ¿Cómo fue la elección de su repertorio del día de hoy? ¿Tiene alguna sorpresa para ahorita? Sí, fíjate que la verdad es que preparamos un show para esta persona, yo sé que a la gente le va a gustar mucho hay cuatro momentos especiales en el show y sé que va a estar fenomenal va a pasar rápido porque vamos tirando uno tras otro y va a salir muy bien, va a salir muy bien yo sé que a la gente le va a gustar mucho ahora esperen ahí los ofreces auténticos La siguiente pregunta la tenemos ¡Gracias!